qué rollo gente pues ahora tocó andar otra vez acá por guadalajara más que anda bien desvelado la neta ya leímos bien recio en la fiesta de las chicas super poderosas y ahorita estaba sentado aquí afuera de una tienda esperando mi primo y un amigo y me empezó a dar el sol y me empezó a doler la cabeza yo pienso que la pinche cruz me pegó apenas ahorita pero ahorita voy a ir a comer y darme una pinche cervecita o algo para llenarme todavía que aburrido esperándolos a ver a qué hora salen estos güeyes ya traigo un chingo de hambre la neta y sueño hoy traigo los lentes porque me han quedado dormido la neta gente está cabrón vine aquí a andar a una tienda de apple a arreglar mi reloj que se me ve el otro día andaba en la moto y como que le pegó una piedra y valió verga la pantalla ahí se alcanza a mirar y ahorita fui a la tienda y les pregunté que si los arreglaban y me dice el vato que no los arreglan que lo que puedan hacer es darme uno nuevo pero tengo que pagar seis mil baros hombre está bien caro a la verga me van a vender otro nuevo no mejor ahí a ver si aguanta el hecho yo creo que a la loca a lo mejor se aguanta o no no a ver si a ver dónde me lo podrán arreglar y pues ahorita nada más que salga mi primo y Damián de aquí de la tienda vamos a ir a comer y después voy a ir a recoger unos juguetes un compa de Estados Unidos mi compa Andrés me contactó y me dijo este güey que él cada año en estas fechas junta dinero allá en Estados Unidos con la gente que puede y todo lo manda para acá para comprar juguetes para los niños para regalarlos ahora en Navidad y hace unas despensas y me dijo hey güey sabes que yo quiero que ahora vayas tú vayas a recoger las cosas y las regales las entregues donde tú quieras me dice quiero que grabes un video y le dije que a toda madre este pues ahorita voy a ir a recoger eso y además más adelante pues voy a hacer un video también cuando vaya a repartir las cosas ahí a toda la gente yo la neta tenía ganas de hacer esto pero pues ahorita a mí no me están pagando todavía ya que yo tenga dinero y pueda voy a hacer eso voy a para el siguiente año y si Dios quiere y se puede juntar dinero, comprar juguetes y despensas para regalarle a la gente que no tiene porque si, si hay gente que de verdad lo necesita ya cuando grabe el video van a ver este nosotros cada año vamos a Talpa en febrero en las motos y pasamos por puros ranchitos y este y ahí si hay gente que de verdad lo necesita nosotros nos paramos pues ya vieron los videos de cuando fuimos a Tapalpa en un ranchito donde se juntan muchos niños ahí yo quiero ir a regalar todo eso dejar las despensas voy a estar grabando todo eso para que vean que rollo ánimo gente pues ahorita nada más voy a esperar a mi primo y a mi copa y a comer gente pues tengo madera aquí afuera y es hora que no salen estos güeyes de la tienda me las voy a desmayar aquí del hambre lo neta déjenme hago el desmayado a ver si salen la hamburguesa corriendo estos güeyes voy a aplicar la de los tacuachos me hago el muerto hombre traigo un chingo de hambre ya la neta y hay un chingo de gente aquí a ver si a ver si no puedo haber fila ahí para comer o algo porque todas las tiendas todos lados están pichos hay un chingo de gente bien cagadero están las filas bien largas además se queda bien en estos güeyes la neta déjenme hago el desmayado a ver si salen ahorita corriendo ahorita nos miramos gente ya que andamos por ahí comiendo pues aquí ya se animaron a salir los viejos de la tienda ya salimos, pareciamos del rancho es que iban saliendo y que les pintó el aparatito que está en la entrada y corrieron y se escondieron adentro los güeyes nos sentimos a los probadores y no queríamos salir hasta que me metí a buscarlos y ya estaban adentro ¿dónde estás? que les llamo y acá estamos a los probadores escondidos nos están siguiendo páguenos, páguenos nos vamos a ir a comer porque ya está siendo un vergazo de hambre ¿verdad? a ver qué hay a ver qué hay por ahí unos chiquitos unos putos sacos de canina venga tu mano ya me caiba no nos trajimos al taquero vamos a comer y ya tenemos qué rollo y ya andamos aquí comiendo gente no encontramos mesa allá arriba nos dejaron hasta el estacionamiento y contó que hacer mesa aquí en la troca nos querían robar nos querían robar, pedí tres hamburguesas y que nos da la bolsa el bato ahí y nos mal nos estaban trajando una pero me chingé unas papitas gratis por pendejes porque nos querían robar los güeyes y también perras están más perras que las de Willy güey probachito tengo mucha hambre déjame, estamos aquí de piquinique por eso viejon ya comimos todo bien ya comimos y ya nos vamos y ya nos vamos porque dinero ya nos traemos la pura basura que doy 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 ya ve que trae mis sueños un puño trae una troca llena déjenme ver a ver si no me roban el celular no, no sabía la verga hay como retrobasura y sale el puño ahí se miran, no alcanzan a mirar voy a chocar por irlos grabando pero ya vamos eran un chingo de cosas faltaron unas despensas como unas 30 dijo que la señora que era nada 30 despensas faltaron como 30 despensas pero yo creo que vengo a la semana por ellas porque ya no ya no ya se nos llegó la noche y no ocupieron las cosas eran las despensas son los otros y pues aquí vamos pasando por la minera rumbo a Sanchepe Sanchepe está ahí ánimo pues ahorita nos miramos y allá son los vampiros hay un vampirito ¿sabes? vampiro pares gente pues aquí nos paramos a checar la carga pero me voy a dar cuenta de que viene todo todo bien suelto antes no se salieron las pelotonas déjenme vamos a acomodar las cosas aquí y volver a amarrar todo machín bueno antes no se nos cayera viene todo bien flojo viene todo bien flojito ¿qué? se va a traer las kawasaki muchas ajá jajá ¿se va a comprar unas? ¿o qué? esto viene agarrado porque Dios es muy grande se lo van a regalar los niños necesitados si si no ya se nos haya tirado bueno esto viene mira nomás porque Dios es grande y andamos traficando sonrisas si no ya hubiéramos llegado con media carga o sin nada déjenla arreglamos todo aquí ¿listo gente? ya amarramos todo ahora sí vámonos porque está haciendo frío está haciendo hambre y está haciendo sueño ya para pinche para la cruda sin alcohol pues ahora sí hasta San José seguimos activos en el camino seguimos activos fuga vámonos ya 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 mearon ya ya cargamos gasolina ya pues ya llegamos todo bien aquí a mi primo se le perdió el sol pero todo bien es que la acaban de operar también pues ya vamos a bajar todo lo vamos a guardar y para organizar para llevar todo a repartir para que esperen el video y pues para que compartan se suscriban y nos sigan también los niños también los niños ánimo gente pues ahí estamos ahí para que esperen el videíto y pues suscríbanse compartan para que la gente nos conozca nos vemos ¿verdad? es que se me separó luego